¿Qué tal? Esto es Joey TV. Yo soy Joey. Y yo soy Janer. Esta vez... A ver cómo nos vemos. ¿Salimos bien? Sí, yo creo que nos vemos bien. ¿Ese es Joey TV? Sí, ese es Joey TV. Y yo soy Joey. Y yo soy Janer. Y este es nuestro nuevo canal de YouTube. Nuestro proyecto en el que intentamos entretener al público. Este es Joey TV. Y los invitamos a todos a ver nuestro nuevo canal de YouTube. Donde vamos a salir a hacerle bromas a toda la gente en la calle. Así que cuidado con nosotros. Que vamos a estar por todas partes. Cuidado con Joey TV. Que en algún lugar les vamos a estar haciendo una buena broma. Yeah, yeah, yeah. Y yo sé que les va a gustar. ¿Y si no les gusta? Bueno, pues les gusta el segundo. ¿Y si no le gusta el segundo? Pues yo creo que el tercero. ¿Y si no? Pues ya vamos a seguir. Es un canal. Ahí vamos a hacerle bromas. Entrevistas. Yes. Pick up. Que es mi favorito. Bueno. Me gusta todo, ¿verdad? Y... ¿Qué era el otro? Y si me se me ha pedido el último. Lo más importante. Lo más importante. Experimentos sociales. Experimentos sociales. No, no. Y falta algo también súper importante. No, no. Lo hayan hecho todo. Experimentos sociales. Entrevistas. Pick up y bromas. Y lo que nos salga, vaya. Y pasándola súper bien. Eh. Que eso es. Y los invitamos a todos. Niños. Niñas. Chicas. Mamacitas. Papás. Mamás. A todos a seguirnos aquí. ¿Dónde? A seguirnos, ¿dónde? En Joey TV. En Joey TV. Este primer vídeo se van a... Se van a... Se van a morir de la risa. Así que no se lo pueden perder. Ya están. A ver. Y... Hasta luego. Chao. Chao.